Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de este canal. Les decía, todo el tiempo estamos en competencia con los demás, en lo que hace a lo mejor los amigos que estuvieron con nosotros en la carrera, o qué hizo mi hermano que está mejor posicionado económicamente, todo ese tipo de cosas, créanme que no es muy bueno, esa comparación que hacemos o eso de que, oye, mi amigo tiene mejor carro, tiene mejor casa, o se pregunta uno diciendo, Dios mío, no tengo carro, no tengo casa, no tengo dinero, entonces no tengo nada, ¿no? Entonces ahí es cuando nos llega esa angustia, pero no nos debemos de comparar con nadie. Muchos le batallamos para hacernos profesionistas, otros de alguna u otra forma, qué bueno que sus papis tienen y les ayudan, pero cuando nos forjamos desde cero, le batallamos más y siempre andamos diciendo eso, ¿no? O sea que, pues que en realidad no me alcanza con la renta, el pago, la luz, el gas, o sea, todo ese tipo de situaciones. Pero en realidad no nos debemos de comparar con nadie porque las oportunidades son para todos, pero también no todos somos iguales. El pedo es que tú solo te pones metas, unas metas que a veces son inalcanzables. Si nos vamos a poner metas, hay que hacer metas a corto, mediano o largo plazo, pero que sí se puedan llegar, ¿no? Porque si nos ponemos que vamos a estar en la NASA o que vamos a hacer un experimento, un descubrimiento, no. O sea, tenemos que a lo mejor ponernos metas como decir, quiero tener una casa, quiero tener un coche, quiero tener este tipo de situaciones o este tipo de cosas que a lo mejor necesito. Pero ahí vamos tercos a meternos a ese sometimiento social, el hecho de que si no tienes, no vales, o si no tienes una carrera, no eres nadie. Esas cosas no deben de pasar. Y aparte, nuestra vida es de nosotros y de nadie más. A nadie le debemos nada. Entonces, tenemos que echarle ganas, pero por nuestro propio bienestar, por nuestra mejora, tanto física, emocional y todo. Entonces, la vida no te debe ni tampoco le debes tú nada a nadie, como por si no llegas a o no logras hacer una carrera, o no puedes tener una casa bonita, o no puedes tener un carro que tú tenías contemplado. Esas comparaciones nos hacen que nosotros caigamos en depresiones y caigamos en ansiedad y en estrés porque nos estamos presionando nosotros mismos, porque estamos cayendo en este juego que son estas metas sociales que son el sometimiento que nosotros nos proponemos ante los demás. Uno de los errores que cometemos es que creemos o pensamos que alguien nos debe apoyar para llegar a nuestras metas o nuestros objetivos. No debemos de estar con esa mentalidad porque nadie, créanme, nadie nos puede apoyar. Y más, si nos apoyan, no van, no van a dar, o cómo se puede decir, que no encajarían porque a lo mejor yo exigiría más. Algunas veces nosotros vemos monos con tranchetes y pensamos que la gente no nos puede ver, pero en realidad no es esto, ¿sí? Ellos no entienden que nuestras expectativas no son las mismas que ellas ni nuestra vida, es la misma clase de ellos. Entonces, no nos debemos de poner en eso. Y no es porque nos quieran ver mal, es que no entienden. Nuestro bienestar no es igual que el de ellos. Entonces, debemos de dejar todo ese tipo de cadenas, ese tipo de cadenas que nosotros mismos nos ponemos en estar compitiendo con las demás personas. Cada quien logra lo que quiere, cada quien vive como quiere y como puede. Pero, les digo, no es malo ponernos metas, no es malo. Lo malo es compararnos con otras personas. Siempre la competitividad debe ser con nosotros mismos. Hacer mucho mejor persona o ser más preparado, pero compitiendo conmigo mismo, no con el vecino, no con el hermano, no con el amigo. Porque el otro día yo estaba comentando con un amigo Daniel y le dije yo que iba a sacar un tema así, algo así. Porque no soy especialista en nada. Pero me gusta comentar porque en realidad puedo ayudar o a alguna persona le puede servir mis tonterías, ¿no? Y le estaba comentando que las metas y todo eso. Y él me dice que un compadre, porque él le comentó que él no tenía carro, que esto, que sabe qué. Y que el compadre le contestó. ¿Sabes qué, compadre? Yo no tengo la familia que tú tienes. Yo no estoy pagando una casa como la tuya. O sea, dice mi compadre, me cayó así el 20. Le digo, sí. Es que las metas de él o no se le han presentado de esa manera o tú tienes otras expectativas también muy diferentes a las que él tiene. Por eso les digo, no hay que compararnos porque a lo mejor lo que nosotros decimos que no importa para otras personas sí importa mucho. Entonces, nada de compararse. Y si van a competir, que sea con ustedes mismos. ¿Sale? ¿Sale?